Yo la recojo en la uni Por ahí tengo un par de pussy Pero para mí ella es la uni No me ve bien ese booty Tus gemidos pa' mi oído son música Es una salta en su comuni Y en la disco se mete tussie Y en mi cama es una demonia Yo la recojo en la uni Por ahí tengo un par de pussy Pero para mí ella es la uni No me ve bien ese booty Tus gemidos pa' mi oído son música Es una salta en su comuni Y en la disco se mete tussie Y en mi cama es una demonia Ella fuma pero no tose Y cuando toma ella misma se desconoce Su nota le da porque le den todas las poses Y los condones lo tiene escondido en el closet Ella no se viste sin usa valentino De los pies a la cabeza todo es fino Ella quiere que la maten y yo soy un asesino Y no se con quien se fue Y no se con quien se fue Pero conmigo se vino Tengo par de gatas allá atrás Pero yo quiero con ella Y a mi no me importan las demás Y a mi no me importan su comuni Y en la disco se mete tussie Y en mi cama es una demonia Otra foto de esa nalga y tiene veinte mil reacciones Solo pa' verlo un ratico tienen que hacer audiciones Yo soy leal ese culo y si fallo que me perdone Porque en cuatro como ella ninguna se pone Sola te ves bien Pero conmigo te ves mejor Y más todavía sin ese dios Así que vámonos pa'l mall Para gastarle toda tu ropa interior Yo sé que soy un error Pero de tus errores yo soy el mejor Y sé que a ti te falta amor Así que yo te lo veo hasta que salga el sol Que la recomo en la uni Por ahí tengo par de pussies Pero para mí ella es la uni Ya me ve bien ese booty Tus gemidos pa' mis oídos son música Es una santa en su comuni Y en la disco se mete tussie Y en mi cama es una demonia Razer Estudio LSG De oner